Amigos del Facebook, muy buenas tardes, seguimos en vivo y en directo desde el Distrito de Acoya, en el Festival de la Pachovara 2022, y ahora la presentación del Barrio Centro, con su presidente, Antotino Sancho. Somos Tuquilla, Perú, en vivo y en directo desde el Distrito de Acoya, hoy con el Festival de la Pachovara. ¡Amigos del Dios! ¡Espectacular! ¡Gracias por ver! El Distrito de Acoya, de ahí está. ¡Gracias! 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 Tenemos al electo alcalde de Acoya, Freddy, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estamos en vivo. Amigo Atilio, muy buenas tardes. Un saludo cordial a tus seguidores en las páginas de las redes sociales. Bueno, aprovechar para saludar a mi pueblo en estas fiestas de Navidad. Esta es la costumbre de Acoya. Y bienvenido siempre a este pujante distrito de Acoya. Muy agradecido por la oportunidad, Atilio. Estamos muy pronto ya asumiendo la gestión y espero contar con tu presencia en todos los actos que toca llevar a nombre de la Municipalidad Distrital de Acoya. Gracias, Atilio. Muy amable, estaba Freddy Aquino, electo alcalde del distrito de Acoya. Continuamos en vivo. Vamos a empezar a llevar a Acoya. Barrio, centro, haciendo su presentación oficial. Hoy en el Festival de la Mechoguera, 20 de Dios, organizado por la Municipalidad Distrital de Acoya. Vamos. 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 Vamos a empezar para Jorge Luis Mesa Zacarías. Buenos días. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!